Porfirio Lobo Sosa es mencionado por su hijo en corte de Nueva York. Soy Ana Murillo y esto es ICN en Minutos. En el octavo día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, compareció como testigo y aseguró que su padre conocía de sus actividades relacionadas con el narcotráfico y que obtuvo contribuciones de dinero proveniente de este mismo para campañas a cambio de protección. Esto es barata afirmaciones del expresidente Lobo Sosa, quien siempre ha negado tener conocimiento de las actividades delictivas de su hijo. Autoridades del Aeropuerto Internacional de Palmerola denunciaron este día que la Secretaría de Infraestructura y Transporte quiere tomar a la fuerza la terminal aérea de Toncontín y respetando el contrato vigente y exponiendo a Honduras a una demanda internacional. Un incendio consumió al menos ocho viviendas en una comunidad de Roatán, Islas de la Bahía. Miembros del Cuerpo de Bomberos realizan labores para controlar el incendio. Asimismo, miembros de la Policía Nacional se apersonaron a la zona para apoyar a las familias afectadas. Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, comunicó que la magistrada Rubénia Galeano coordinará la Sala de lo Civil. Cabe recordar que Obando había designado a la magistrada Gaudí Bostío como coordinadora de la Sala de lo Civil. Sin embargo, ella desistió alegando que se violenta el reglamento interno. El gobierno del presidente Bernardo Arevalo de León presentó una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. Argueta ha sido señalada internacionalmente de intentar impedir la investidura de Arevalo de León el 14 de enero pasado con una serie de acciones judiciales. Soy Ana Murillo y esto fue ICN en Minutos. Síguenos en nuestras redes sociales como ICN.digital.